Hola, chavales, vamos a darle la primera partita de Bagram Buah, se lleva un subfusil o algo Cuidado, eh, Tati Vamos con una subfusil de basura Agárdale ahora, lo he tocado, creo Adiós, capitán ¿Ratón? Sí, sí, no, estaba claro, sí Sí, me los conozco ya todos Están plantando a No sé, ¿qué es? Ah, la spike, la spike es la movida esta, ¿no? Sí ¿Esto tiene balas? ¿Dónde? Solo queda un jugador ¡Hala! ¡Coño! Solo queda un jugador ¡Ah, coño! De nuestro equipo, yo, tío Digo, solo queda un jugador Por nada, ruseo Si es ese Escuchame, está yendo todo el rato por detrás, eh Es un matau Que está... Toma, toma Tu tortón Hay dos Tres Y hay uno con eso Con algo Buah, mierda, me han teado No muelo todo Y no te levantes Había uno con AWP, Erick Ah, me imagino Arturo intentando subir el este Me encanta Pobrecito Está ahí arriba, está ahí arriba Ten cuidado Se llevan No, hay... O sea, el revealing area es solo cuando están en el centro No te lo revelan de todo Ah, vale Tú, VTA VTA Que va a ir a... Ahí abajo Vale 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 ¿Qué vamos a hacer, Tati? ¿Tú qué sabes? Vamos B, vamos B, vamos B Saben que estamos aquí Saben todo Red van Podemos rotar, ¿no? Ah, está aquí Rotadita, rotadita Rotadita, yo lo veo ¿Por qué? Espera, espera, espera A ver, ellos están low A ver, hemos matado dos Uno por la espalda Adiós, ¿vale? Vamos a rotar, ¿no? Y lleva la spike ¿La lleva la Tai? Hay botiquín Hay uno aquí Hay uno aquí No, no hay botiquín Porque hay un... Un... Un héroe Que es el que se encarga Vale, vente, vente Vente para Sígueme, sígueme ¿Planta? Ahí, creo Sí, estoy ¿Planta cubierta? Sí Hostia, quería que te habían dado un tortón, ¿eh? Yo también ¿Por qué? No sé, ha suenado tortón Sí Está arriba Está arriba No le piques, no le piques No, no, ya, ya Tocada, muy tocada Bueno, bastante Nice Si tocamos ese fuego Morimos ¿Un tiri? ¡Eh, eh! Qué gracioso es el Asier, eh No he tocado Muy low ¿Hola? Ahí vino y arriba Es como él, ¿eh? Es tú, senpai ¡Eh, escúchame Que te parto la materia, loco! Uy, pensaba que eso Robotaría mejor Ahí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Un muerto Cazado Le he metido dos de vida, ¿eh, bebés? ¿Alguien planta? La Spike Que se ha tirado en mi Buah, la Spike Voy a por la Spike Voy yo, voy yo Si quieres ¿Pasa, golpe? Eh Voy ya Vale, pues Mmm Lo que quieras ¿Qué su...? ¿Qué su...? Está aquí conmigo, está aquí conmigo Me ha reventado Me ha pego un reventón El único problema Que le veo al jugo Es que tiene muchos ¿Sabes? Muchos escondites ¿Puedes aprendérselo? Sí, pero son muchos, tía Son muchos, tío ¿Dónde me miras? Sí, eh Yo miro por aquí Como si viniesen de nuestro spawn Vale, está en la ventana Por arriba Quiero intentar usarme No, no, no Tú no puches, ¿eh? Espera, espera No puches Muy buena Explota Corre, vete, vete Cuchillo, vete corriendo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Explota Uy, nice Vale Escúchame el corazón Se me salía, ¿eh? O sea, una molotov Ah, vale, digo Esos plan Puedes tirar tu E Ahí No, Edgar Ahí a la esquina Sí Ahí no hay nadie Nice ¿Vais A o Y B? Que te cubran y hago Edi La tienes tú, ¿eh? Tienes mi plantar Ahí puedes plantar ¿Qué? Aquí, sí ¿Con cuál? Con el 4 4, 4 No, es un rico Hace tu Q No, no lo veremos ¡Ay, ay, ay! Ahora lo veremos ¿Qué hace mi puta Q, tío? He salido del círculo Lo he intentado Pero No, 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 no Pero bien Pero bien Lo he escuchado Lo he escuchado Por eso he ido para atrás Porque lo he escuchado Plan todo, ¿eh? Vale Yo te cubro Está a un toque Vale Vale ¿Eh? ¿Por la pala? Si te he escuchado Tonto Roll Mira aquí ¿Eh? ¿Puedo intentar matarla? Lo siento Es que quería intentar usar la ulti No, a ver, hemos perdido por mi culpa, porque he intentado usar la ulti y no debería haberlo hecho Mucha manera, hemos perdido porque no sabemos jugar GG, no se cuanto lo habré dado, pero GG Eh, para haber sido la primera ni tan mal, eh